Dime, dame tu tentación, solo lo que tú me sabes dar Dame el tiempo que no cabe, dame el cielo donde existe tu calor, tu dolor Dame aquello que me diste por tu secreto ¿Qué me diste por todo aquello que me diste? Dame el tiempo que me diste, dame el aire que respire, dame tú Tentación, solo lo que tú me sabes dar Dame el tiempo que no cabe, dame el cielo donde existe tu calor, tu dolor Dame aquello que me diste, dame el tiempo